¿El gobierno va a insistir en la segunda vuelta con la situación actual? Si nosotros sí queremos la segunda vuelta, ¿en cuál momento va a ir al pleno de la Asamblea Legislativa? Le tocará a los diputados establecerlo. Pero nosotros sí estamos apoyando la segunda vuelta, eso es definitivo. Nosotros estamos muy de acuerdo con lo que se dio en el foro 2020 en el año 98 de todas las fuerzas políticas, civiles y eclesiásticas firmaron ese foro donde se pedía que Panamá tuviera una segunda vuelta si no se llegaba a una votación que fuera arriba del 50% y nosotros apoyamos esa iniciativa que hubo en ese momento. Así es que esperemos a ver qué pasa. ¿Usted cree que el cambio democrático en solitario va a poder empujar esta propuesta? No es cambio democrático en solitario, es cambio democrático con todas las personas de todos los partidos políticos independientes que quieren venir a hacer un proyecto por el país.